Bien, de vuelta con ustedes ya tenemos nuestros invitados. Mi gran amiga es Milagros Marte, a quien conozco siempre. Y tenemos aquí el director de la Universidad UTE, que es la Universidad de la Tercera Edad. Es Licky Pascual, que yo conozco también hace mucho. Y tenía tiempo que no venía aquí al programa, pero yo digo de Licky, porque de Milagros siempre tengo contacto permanente con ella. Qué bueno que hayan aceptado la invitación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación de ustedes a nosotros también como universidad. Domingo, un hermano, Bélgica, de mucho tiempo. Porque mañana dice que estudió ahí. Y además también el compañero que es egresado nuestro, estábamos hablando de nuestro fundador, el extinto rector, don Nicolás Armanza. Que para nosotros podemos decir que es una gloria, que Real efectivamente tuvo esa visión de fundar la Universidad UTE. 33 años la sede. Y nosotros, Bélgica, cumplimos años, 18 años vamos a cumplir aquí en el recinto, en Santiago. Ya, 18 años en Santiago. Sí, en Santiago. De Milagros, ¿qué tú representas en la universidad? Bien, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Pues yo en la Universidad de la Tercera Edad soy facilitadora del área de Ciencias Jurídicas y Políticas. Efectivamente, como dice el licenciado Licky, los 18 años es lo que nos trae aquí precisamente. Porque en vista de la mayoría de edad que estamos cumpliendo, vamos a tener una semana aniversario. Esta semana va a iniciar el sábado 22. Este sábado, a las 10 de la mañana, tenemos una gran conferencia con un personal de la Junta Central Electoral que va a hablarnos del valor de la democracia en la República Dominicana. Viene a representar la magistrada Banahí Dotel Bello, quien es magistrada suplente del tribunal. Y pues con eso iniciamos la semana aniversaria. Qué bien. Y estos detalles son parte de la promoción de la semana aniversaria de esta importante universidad. Muchas gracias por el presente, por las plumas, los bolígrafos. Y es muy bonito, muy bien. Porque eso es parte de uno destacar todo lo que es esa gran escuela, esa gran institución académica. Déjeme decirle que esa visión, como decía anteriormente, que tuvo el doctor José Nicolás Armanza, realmente se fundamentó en los ideales del maestro Félix Ada, venezolano, sobre el modelo andragógico, en el cual nosotros nos separamos del modelo tradicional. Nosotros, en vez de decir profesor, tenemos un facilitador. En vez de tener estudiantes, son participantes. El sistema de nosotros, en vez de ser lineal, es horizontal. La horizontalidad, que realmente efectivamente unifica y permite también al participante y al facilitador compenetrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La universidad, sobre todo, fundada en la ideología humanística, la convivencia, la empatía y, sobre todo, con esa visión dirigida para todas aquellas personas que real y efectivamente tienen una larga vida de trabajo familiar y no pudieron profesionalizarse. O otros que se profesionalizaron en una carrera que el papá, que nuestro padre no impone y que al final quizá no era nuestro gusto. Lo que quiero significar es que ya el adulto, cuando llega a nuestra universidad, va definido a lo que quiere. Ni siquiera va a enamorarse, ni va buscando hijos porque ya lo tienen. Sino van directamente a lo que quieren y a lograr de convertir ese sueño que estuvieron desde pequeños de profesionalizarse en una área específica del saber. Y déjame decirte que no es simplemente a profesionalizarse, porque algunas veces ya están trabajando en el campo de lo que les gusta. Y entonces lo que viene es adquirir el título. Y por eso ustedes ven que en nuestra universidad el egresado automáticamente se integra a labores. Y si está integrado en alguna labor, automáticamente asciende a proceso. En el caso de derecho, por ejemplo, ya tenemos personas que inmediatamente ya están en el tren judicial, tanto en el Ministerio Público como en la Suprema Corte de Justicia o en las altas cortes. Porque real y efectivamente son personas que ya tienen una vivencia, tienen una capacidad de desarrollar los contenidos, de desarrollar el aprendizaje. Y por eso es que tenemos el facilitador que única y exclusivamente va a facilitar el proceso. Nosotros somos semipresencial, una vez a la semana, 20 horas, 20 horas. Y las 80 horas, ¿cómo se distribuye? En su casa o desde su trabajo. Usted va haciendo su trabajo para presentar en cinco semanas, de cuatro horas, esa asignatura que se va a desarrollar. Pero esa universidad no es para la tercera edad, para ya gente madura. Y cómo ahora a veces son, no es tan fácil para una gente de esa edad poder dirigir esas clases por internet, no presencial. Sí, por eso fue que hicimos primero el modelo, antes de la pandemia, el modelo semipresencial. ¿Por qué? Porque real y efectivamente en cinco semanas el participante de una asignatura siempre está, si eligió los sábados, por ejemplo, cada sábado tiene que llevar desarrollado 80 horas y 20 horas que se le dan en la asignatura. Es una responsabilidad y es guiado. Y es un proceso guiado, déjame decirte, Béjica, muy bien guiado, que le da, que ha dado resultados y yo quisiera que tú vayas a la feria académica donde van a demostrar las habilidades, tanto de nuestros egresados como los participantes de las distintas carreras. O sea, nosotros vamos a tener como una competición, nosotros mismos, de manera interna, donde van a demostrar y van a invitar, después Milagro va a hablar de esa parte. Y la importancia es que el modelo no es facilismo, es sobre todo colaborar con una persona que ya está adultamente, tiene ya, maneja muchos conceptos porque se ha formado, tiene inclusive, nosotros hemos recibido personas que ya tienen otra carrera y que inclusive ya han estado en los medios de comunicación, están trabajando en distintas áreas, pero no se profesionalizaron en lo que a ellos realmente les gusta hacer. Y es ahí donde ese contenido, por ejemplo, ya después de la pandemia, ese contenido realmente es verificado por ese facilitador y el participante tiene que exponer. Y nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo vivo que ha egresado nuestro, desde nuestra universidad. Y te puede decir también si el modelo funciona y si realmente lo que estamos diciendo no tiene ese peso específico y ese valor de nuestro participante. Pero el pensum, el pensum y la carga tanto horaria como de la parte educativa, veo que ustedes tienen un pensum diferente, un modelo diferente, porque en lo que es la política educativa, ustedes tienen de que, o sea, no es que dique, perdón, ustedes tienen lo que es educar para humanizar, democracia, desarrollo, servir, paz. O sea, dentro de su esquema de trabajo, ¿qué tanto le ha dado resultado a ustedes captar ese blanco de estudiante para poderse desarrollar? Sí, ha sido muy interesante, déjame decirte, porque al final mucha gente llega con alguna visión y nosotros lo primero que hacemos es que damos un proceso de guía o de inducción de lo que es la inducción. Hablamos del sistema andragógico, cómo funciona nuestro modelo, andragogía uno, andragogía dos, con la finalidad de que ya cuando el participante entra a materia ya conoce la visión, la misión, los valores de nuestra universidad y eso nos ha dado a nosotros mucho éxito. Imagínate, 33 años, nosotros todos tenemos egresados de distintas clases sociales. Pero el extinto Johnny Ventura ha egresado nuestro. Y lo más amable, Ariti Castro, Máximo Castro también es egresado de nuestra universidad, pero Olga Lara también, y tenemos así distintos, Juan Ramón Gómez Díaz. Si ustedes ven, nosotros tenemos diferentes sectores que van de la vida social desde lo alto, clase media, clase baja, que se han interesado por nuestro modelo. Porque realmente efectivamente el participante logra la meta y en el tiempo también establecido en las universidades tradicionales, que son cuatro años. Yo tengo necesariamente que referirme y de muy buena manera manifestar mi gratitud a la Universidad de la Tercera Edad. Y debo decir que me he sentido y me siento sumamente orgulloso de ser egresado de la UTE, a la Universidad de la Tercera Edad. Yo compartí aulas con personalidades de primer orden del país a nivel de las comunicaciones, por ejemplo, con doña Consuelo de Pradel, fue compañera, compartimos, estuvimos juntos estudiando ahí, ¿verdad? Y si sigo citándole caso, sería muy larga la lista. La autodidáctica, que para los que no tienen resonancia, son simples empíricos. Juan Bosch nunca fue una universidad, Juan Bosch no tuvo título universitario, fue un autodidacta. Ni Rodamén Suna Pepín, un gran periodista. Si hubiera sido cualquier persona que no tiene ningún tipo de relevancia intelectual y política, pues se le dice empírico. Porque no tiene el título de una universidad, sino una práctica que la vida le enseña. Que a mi juicio es la mejor universidad. Y la universidad de la tercera edad, a mi juicio, sabe moldear muy bien eso. Debo decir que conocí, fue mi amigo personal, don José Nicolás Mánzano. Yo desde las redacciones de los periódicos muchas veces le hice entrevistas antes de yo ser estudiante. Entonces nos tocó la dicha, milagros, de que él y yo nos encontramos en la Cámara de Cuentas. Yo como director de relación de pública y él como en ese entonces era juez. Juez titular. Que luego se quitó a miembro, se bajó la categoría miembro. Pero él fue allí y allí tuvimos otro reencuentro. Hasta el extremo de que él me pidió que volviera a la universidad a estudiar Derecho. Me iba a convalidar muchísimas. Y yo estuve yendo, pero lo dejé, me cansé. Pero puedes retomar. Lo esperamos ahí para Derecho nueva vez. Y no tiene que ir a Santo Domingo, aquí en Santiago. Sí, lo tenemos aquí en Santiago. Yo como académica tengo experiencia en otras universidades también. Y de verdad que el método que se utiliza, el método andragógico, da muchos resultados. Y ya usted lo ha manifestado. Porque se aprende a través de conversaciones, de lluvia de ideas. Es un aprendizaje y es a la vez una conversación donde se hacen esas didácticas y dinámicas. Y se aprende mucho más fácil. El estudiante aprende, o el estudiante aprende del profesor y el profesor del estudiante. En el caso, para que lo sepan, aunque allá tenemos otros nombres, que es facilitador, porque el profesor ya no es como antes, que era ley, batuta y constitución, lo que el profesor decía. Entonces, ahora no. Ahora somos facilitadores. Le facilitamos las vías para que tengan los conocimientos de las diversas unidades en las distintas carreras. Y pues ahí puedan desarrollarse y debatir cada tema cada semana. ¿Y dónde están ustedes físicamente ubicados? Aquí en Santiago. En la avenida Juan Pablo Duarte, en las instalaciones del Instituto Evangélico, frente al ayuntamiento. Ah, sí. Ahí están. Ese es el centro. Pero ustedes tienen también en la... La sede en Santo Domingo. Está en la Camila Enrique con Rómulo Betancourt también. La sede es central en Santo Domingo. ¿Y cuáles son las carreras? Nosotros tenemos aquí en el recinto, tenemos derecho, administración, mercadeo, psicología, psicología clínica. También tenemos educación en la fase inicial también, primer ciclo y segundo ciclo. Y tenemos ahora también la carrera de ciencias políticas también, que es una nueva innovación. Pero ya la universidad está dando los trámites para que todas las carreras que tenemos en la sede también se imparta. O sea que comunicación también viene para acá. La vamos a tener comunicación. Muy bien. Y vamos a tener otra que, ¿cómo es que le dicen? Desarrollo manual, la licenciatura, el modista. También, que hay muchas carreras y todas las áreas de psicología, como es mención clínica, mención escolar, en diferentes aspectos. ¿Y las carreras tecnológicas? Nosotros automáticamente no tenemos, pero sí tenemos lo que es posgrado, que siempre damos diplomado y maestría. Es muy costoso esa universidad. No, déjeme decirle que con mil pesos que se inscribe. Mil pesos la inscripción y seiscientos pesos lo creen. Él dijo algo, Vérdica. Liki Pascual dijo algo muy importante. Y yo soy testigo, reitero que soy egresado de esa universidad honrosa y orgullosamente. Es que el tiempo para tú hacer tu profesión lo pones tú, según tu posibilidad. Muy bien. Y además, otra cosa, que no es verdad que tú vas a pasar por esa universidad y vas a salir como que no pasaste por ninguna universidad. No, al contrario. Es importante. Ahí se aprende. ¿Sabes por qué se aprende? Porque decía Liki Dalgo y Milagro también. Pero yo lo entiendo quizás mejor que ustedes porque de ahí que yo vengo. Es que uno aprende con los compañeros, que uno se aprende en el grupo. Como debe ser en las primarias, en las secundarias. Con todo y que se mueve presencial. Como deben ser en las escuelas. ¿Perdón? Como yo he propuesto que deben ser en las escuelas. Claro, es el sistema. El diálogo, la mesa redonda. El sistema de la universidad de la tercera edad, de la UTE, andragógico, es un sistema solidario. Donde tú aprendes a ser solidario, aprendiendo y enseñando. Y lo fundamental es que nosotros los facilitadores nos hemos llevado tremenda sorpresa con los participantes. Con ese aporte. Inclusive el facilitador se nutre también. No es que se nutre el participante. Sino que el facilitador también, cuando termina su proceso de enseñanza, aprendizaje, en la convivencia, en el aula. Se lleva tremendo conocimiento. Porque también es un aporte fundamental. Imagínate, como decía el compañero, cuando nosotros tenemos personas que van graduados de la vida, que tienen otra carrera, que tienen una vivencia profunda. Entonces nosotros, a mí que me tocó entrar a la universidad como docente en el 2009. Imagínate tú, en la UTE. Y me veían como muy joven. Porque eran muchas personas, grandes personalidades. Y yo he sacado de ahí una vastísima experiencia. Debo decir, Vélica, discúlpame por último. Porque yo me siento emocionado esta noche. No, no, no. Coge tu noche. Debo decir, para avalar lo que dice el Ike. Oye lo siguiente. Yo ya había trabajado en los periódicos El Caribe y El Siglo. Y ya estaba en el listín diario cuando eso. Cubriendo el Palacio Nacional. Y conocía medio mundo viajando con los presidentes. Y sin embargo, siendo yo un simple estudiante. Un participante, ¿verdad? Pero vamos a decir que la gente me entiende. Un estudiante. Don Nicolás Almanzar me invitaba a mí a darle algunas conferencias. En maestría, dándole a otros profesionales. A mí. ¿No te imaginas lo que eso significa? Adiós. Una experiencia muy importante. De manera que esa es mi gratitud a la UTE. Milagro, yo quisiera que tú nos explicara qué tiene la UTE en su aniversario. Perfecto. Iniciamos el sábado, como les decía ahorita, dice Vélica, vamos a repetir. Sábado a las 10 de la mañana es la conferencia en el Salón de Actos de allá de la UTE. Y continuamos el lunes con una misa de Acción de Gracias en la Iglesia de la Alta Gracia a las 5 de la tarde. Luego, el miércoles 26, tenemos la apertura formal de lo que es la feria, como le decimos. Esa feria consiste en que cada carrera, de manera particular, va a hacer exhibiciones de lo que han aprendido, prácticas. Por ejemplo, en el caso de Derecho, que es mi área, vamos a hacer juicios simulados. Tenemos dos juicios preparados ya. Laboratorio. Uno en el área laboral y uno en el área penal. Vamos a hacer esas prácticas y van a tener la oportunidad de verlos y todo. Y cada carrera en particular va a desarrollar su esquema de participación. Eso es el miércoles abierto al público, a las familias, todos los participantes. ¿Y a los medios de comunicación? Ya saben, sí, a los medios es bueno que saquen su tiempo y se den la vuelta por allá. El jueves, igual, jueves 27, continuamos con la misma actividad. Vamos a tener una serie de actividades cada carrera, como les digo. Van a tener administración, emprendimientos, que es una materia de ellos y que de la propia, y mercadeo también, y de la propia carrera salen emprendimientos que se han convertido en empresas reales ya de aquí de Santiago. Y así cada uno en particular. El viernes 28 concluimos a las 10 de la mañana con la graduación ordinaria de la universidad. Que tenemos alrededor de 200 participantes. ¿Y cuántos estudiantes? Siempre en nuestros recintos tenemos alrededor de 1.000 a 1.100. Bien. Bueno, matrículas. Sí. Eso, la matrícula, o sea, esa es la matrícula general o la matrícula... La matrícula que se mantiene, siempre van saliendo 200, 300 en las graduaciones. Pero siempre van entrando también por cuatrimestros. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por la exposición. Conversábamos con dos importantes amigos ejecutivos en Milagro Marte y, como le dicen a Pascual. Licky Pascual. Licky Pascual. Ese es su nombre, el Pila. Ese es su nombre, el Pila. Sí, pero le dicen igual. Félica, nosotros somos 14 hermanos. Mi mamá y mi padre tuvieron 14, somos 14. Entonces, yo digo... Mucho. No encontraban el nombre que ponen. Póngale, 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 póngale. Muchas gracias. Seguimos. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y regresamos.